Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y chicos, en este vídeo os traigo una nueva misión de tarjeta perforada de liebre crepuscular En este desafío lo que tenemos que hacer es rebotar 3 veces encima de un neumático sin tocar el suelo Ahora os enseñaré como hacer el desafío Pero antes chicos, os recuerdo que si no estáis suscritos al canal, que os suscribáis Que de esta forma ayudéis muchísimo a que el canal siga creciendo Y también chicos, os recuerdo que apetece usar el código sin sangre en la tienda de productos de Fortnite Que de esta forma también ayudéis muchísimo al canal Así que chicos, vamos a ver como completar este desafío Bien gente, ya nos encontramos en el mapa de Fortnite Y nos podemos dirigir a diferentes ubicaciones ya que neumático encontramos en muchos sitios Por ejemplo, nos podemos dirigir justamente a Rincón Rencoroso Que encontramos siempre en el neumático O por ejemplo, justo por aquí en la alberca adormecida En esta zona aquí siempre encontramos neumático o por la auxilera también suele haber Así que chicos, en este caso nos vamos a dirigir por aquí Y vamos a buscar los neumáticos Por ejemplo, aquí no hay ahora mismo Bueno, sí que hemos encontrado por casualidad Pero podemos romper este tipo de objetos Este no lo suele dar, pero aquí suele dar objetos Por suele dar neumáticos De momento ya tenemos aquí unos Que con esto pues nos sobraría, ¿vale? Vale gente, tratamos tres veces sin tocar el suelo Vale, me acabo de caer encima de la auxilera O sea que ahí no lo haría Uno, dos y tres Y desafío completado También chicos, encontramos neumáticos aquí dentro Como podéis ver, justamente aquí Encontramos también neumáticos Que podemos hacer el desafío sin necesidad de encontrar neumáticos justo allí Por eso que realmente Rincón Rencoroso Es una buena ubicación para completar este desafío Así que nada más chicos Si os ha gustado este vídeo Reventad ese botón de like Suscribiros a que no estéis Y nada más chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós